Hablar de la rica historia del fútbol argentino también es hablar de sus estadios. En este video vas a conocer todos los secretos de la cancha más grande del país. Una de cracks, escenario de un campeonato mundial y casa de un gigante de Sudamérica. Clarín, hoy vino al estadio más monumental para mostrarte todo lo que no ves un típico domingo de cancha. Y te dejo una perlita para el final porque vamos a conocer a fondo donde crecieron Julián Álvarez, Enzo Fernández y Germán Pesela. En el último año, en el estadio más monumental, se hicieron un montón de reformas. Dentro de ellas, donde concentran los jugadores. Y por eso ya voy a saludar a Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Una parte fundamental. Acá yo ya adelanté. Estamos donde concentran los jugadores. Exactamente. Pero parece un hotel. Es que es literalmente un hotel. Es un sector que tiene comedor, living, estar, sala de juegos y hasta un microcine. Y además las habitaciones de los jugadores. El día anterior, digamos, a cada partido, después de entrenar, vienen acá los jugadores y concentran toda la noche hasta el día del partido, al día siguiente. Bueno, a ver. Cada habitación son iguales, digamos, todas. Tienen dos camas de clase y media. Y tienen todas las comedias desde aire acondicionado, TV, obviamente baño con ducha y bañera. Digamos, como un hotel cinco o tres días, si se quiere. Y acá duermen todos los jugadores antes del partido. Exactamente, sí, sí. Bien, ¿y qué pasó por acá? Porque me imagino que han pasado un montón de jugadores importantes. Sí, además de los de arriba, obviamente, la selección estuvo acá el día del objetivo. ¿Podríamos decir que Messi durmió en esta cama? Sí, no lo sé exactamente, pero sí, se puede decir que sí. La decimos. En una de estas. Bueno, Rodrigo, ¿y qué nos vas a mostrar ahora? Acá estamos en el nivel de los palcos centenarios, que son todos los palcos nuevos que hicimos en esta fase. Son 30 palcos en centenario más un restaurante. Permiso, yo te sigo, te sigo. Ah, es impresionante. Sí, es un sector con toda la comodidad. Qué lindo. ¿Y son todos así de grandes? No, hay de distintas capacidades. Bien. ¿Y este para cuántas personas es? Este justo es para 12, dentro de los más grandes, también hay de 15. Tiene todas las comodidades, piso de granito, obviamente TV, un servicio de catering. Acá las personas que quieren venir en un día de partido, ¿cuántas horas antes puede venir? Cada palquista, al tener su propia cochera asignada, que está incluida dentro de la compra del palco, puede venir libre al río cuando damos puerta al estadio, si quiere cuatro horas antes. Podés ver el partido tanto adentro, en estas banquetas, como afuera en las butacas. Bueno, Rodrigo, estamos pasando por donde pasan todos los jugadores antes de salir al campo de juego. Sí, sí, exactamente. Contame este lugar, qué onda, porque veo acá todo un vidrio. Es el túnel de salida del vestuario local hacia el campo de juego. Y lo que ves acá es el paddock, que es un salón VIP. Digamos, los socios que tienen su butaca hacen la previa con un catering y ven la salida en conjunto de ambos equipos y de los árbitros también. Acá ya se cruzan los dos equipos, digamos. Claro, se cruzan en sí más adelante. Esto es justo la entrada del equipo local. El equipo local y árbitros que están a nuestra espalda. Bien, está digno la verdad. Y siento que también lo pensaron como para el hincha, ¿no? Me imagino. Porque esta parte es para el hincha. Sí, tiene, digamos, su distintiva, que ve el equipo local, ve la salida. Claro. A su vez está todo revestido, con alusiones, obviamente, a nuestra institución. Por este mismo camino, digamos, transitó Messi y las pantallas tenían contenido de la selección, por ejemplo. Claro. Digamos, es una multimedia que se puede ir difiriendo según el evento que tengas. Claro. Acá sí ya es donde se encuentran ambos equipos. Bien, o sea, el vestuario de visitante está allá. Exactamente. Bien. Están en una distancia, digamos, simétrica. Es uno de los estándar FIFA y acá ya bajan hacia el campo de juego. Ah, bueno. Acá ya se empieza. Imagínate el ambiente con 85.000 personas. Ah, guau, es increíble. Se te impone, ¿eh? La verdad que es impresionante. Es justamente una de las premisas del proyecto. Que el ambiente, digamos, sea imponente. Bueno, ¿a eso se siente? Sí. A raíz de los resultados, se ve que sí. Es el proyecto más ambicioso de la historia, en lo que significa reforma de estadio. Sacando las reformas que se hicieron para la Unidad 78, esta es a escala la más grande. Contanos cuánto tuvieron que cavar, porque esto tenía otro nivel. Claro, exactamente. Este es el nuevo campo de juego, el anterior estaba a un metro ochenta al nivel del piso que estamos hoy y un metro ochenta más arriba. Esto fue, digamos, la fase cero del proyecto, ya que bajar el campo de juego y hacerlo completamente nuevo nos permitió avanzar lo máximo posible con las nuevas tribunas, que son las bajas inferiores. Pero sin haber hecho el campo de juego era imposible después hacer todo el proyecto. Imposible, claro. Fue la punta de lanza de todo. En 2013 la capacidad del Monumental era de 62.000 lugares, pero después de las refacciones que le hicieron al estadio durante la pandemia, hoy llega a 84.567. Lo mismo pasó con los palcos. Hoy son 134, pero cuando termine su obra va a haber 194 espacios así, listos para ser ocupados. Para todas estas remodelaciones, el club invirtió 70 millones de dólares. Acompáñame a conocer a la voz del estadio. Bienvenidos al estadio más monumental. Yo tengo que estar antes de que ingresen los simpatizantes, o sea que tres horas antes sí o sí tengo que estar acá. ¿Y cómo te llevabas vos con el fútbol antes de empezar a trabajar? Mirá, nosotros siempre fuimos fanáticos de River, de toda la familia, pero vivirlos de este lado es totalmente distinto. Totalmente distinto. Es como estar en la cocina. Mi marido y mi nene vienen a la cancha y yo estoy de este lado. Es otra cosa, se vive de otra manera. Sea riverplay.com.ar, informa la formación de los equipos. Con el número 9, Miguel Murcia. Con el número 24, Enzo Pérez, el capitán. Dirige técnicamente... Martín Tertamini. Y ahora sí vamos a conocer la utilería del club y vamos a hablar con Gaby, que es el utilero. Como podrán ver, acá hay un cartel de no pasar. Sin embargo, nosotros vamos a tocar el timbre porque queremos saber todos los secretos. Acompáñenme. Hola, hola, buen día. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Bien, vos. Gracias por recibirnos. Gracias. Bueno, tu cueva, tu lugar en River. Mi lugar. Esta es la parte donde trabajamos y sale todo lo que es utilería de la primera división. ¿Cómo calificas este lugar? Mágico, que es sagrado. Es un lugar privilegiado donde todo hincha de River quisiera estar. Estamos viendo unas camisetas acá. Vos contame cómo es tu día a día, porque recién llegamos y estabas ahí a full. Y dos días antes de cada partido se le prepara a cada jugador dos o tres camisetas, depende del modelo. De cero. En realidad ya viene con las publicidades de los costados. Nosotros le ponemos los parches que llevan un poquito más de temperatura y después pasamos a la parte de atrás que lleva el apellido, el número y la publicidad de abajo. Bueno, pero todos los días los padres estrenan una camiseta. Dos. Bueno, dos camisetas. En el entretiempo, sí. La mayoría se cambian por la transpiración y hay algunos que se la dejan, que les gusta jugar con la misma. Por cada bala. ¿Qué significa para vos ese trabajo? Y en mi vida fue algo que esperé toda mi vida porque, bueno, me costó mucho entrar. Yo a los 13 años le probé cinco veces para tratar de jugar al fútbol y de cansancio gané. Y en el año 98 tuve el privilegio de entrenar un año en el club, de ir al instituto y de saber todo el esfuerzo que requiere ser jugador, que no era para mí. Claro. No me iba a alcanzar, pero sabía que tenía el otro camino, que si hacía las cosas bien podía llegar. En la utilería uno quiere ser como el padre. Yo tenía la suerte de que mi papá era el utilero la primera. Bueno, y hoy sos nada más ni nada menos que el utilero de River Plate. Sí, sí. Es algo muy lindo, sí. Tu responsabilidad con el equipo es muy grande. Sí, llevamos muchas cosas, más de visitante. Es uno de los bolsones que... Lleno. Sí. Si la acomodaba de A3 hay siempre 15 pelotas. La táctica nuestra es acomodar la vienda A3. Y A3. Así siempre sabemos que está completa 15 pelotas. Bien. Y todas estas son 100 salas. Creo que las guardan ustedes. Sí, estas las guardamos nosotros, las llevamos solamente para partido, así se mantienen nuevas. Llevamos 15 y después llevamos otro más, que este es el entrenador de arquero. Así que separamos los de arqueros y los de los jugadores de campo. Tienes que estar preparado con cambio de la lluvia, campeón, todas esas cosas, las tenés que tener siempre. Por más que te digan que va a hacer calor, las llevamos igual. ¿Cuánto bulto es? Porque me imagino que es un montón de ropa la que tiene que llevar, más las pelotas. Y acá cuando vamos de visitante, llevamos alrededor de 12, 13 baúles y después bolsones, valijas, llevamos las cosas de los médicos. ¿Kilos más o menos? 1500 kilos. 1500 kilos por partido. Sí, por partido. Agarramos el apellido. ¿Cuál vamos a hacer? Vamos a hacer la calienta. Ah, espectacular. Las medidas sí van en la cabeza y bueno, igual siempre ponemos un poquito la regla para que quede más prolijo. Vamos haciendo nada más y nada menos la calienta de calienta. 29. Bueno, acá lo medimos un poquito para que quede parejito. Agarramos. ¿Cuánto tiempo tiene que estar la calienta de calor? Estas son 6 segundos a 160 grados de temperatura. Bien. Bueno, ahí ya la tenemos. Sí. Bueno, Javi, ¿los vestuarios? Vamos al vestuario. Ahora justo estamos preparando para el entrenamiento de la tarde. Me imagino que estás mucho tiempo adentro del vestuario. Y estamos mucho más tiempo en el vestuario, en el club, que en nuestras casas. Después de un triunfo, me imagino que todo risas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, apenas entran por esa cuerda, ya se empieza a escuchar la música fuerte. ¿Qué escuchan los jugadores? Y ahora está mucho con el RKT y bueno, después los chicos más grandes ponen unas cumbias más viejas que esas. Esas son más de mi época, que está bueno. Gaby, ¿cómo preparás un vestuario? Armamos el de Armani o el de Franco. Bien. A ver. Pongo el pantalón corto y nosotros siempre vamos, de visitante, vamos unas 6 horas antes de que llegue. Salimos 6 horas antes y estamos 5 horas antes de que llegue el plantel y tardamos 2 horas aproximadamente en armar todo, pero nos gusta estar bien temprano. Esas son las casas, las térmicas de partido. Bien. Después estas se usan en la entrada en calor, unas medias para la entrada en calor y las medias de partido. Perfecto. ¿Esto así, sistemáticamente, con todos? Así, bueno, faltaría el buzo y la remera de entrada en calor que también lleva a veces a campera de lluvia. Gracias, Gaby. No, por favor. Bueno, y ahora sí estamos en el campo de juego y las condiciones son óptimas. Por eso voy a saludar a Francisco. Frank, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Vos sos el encargado de que todo esto esté perfecto? ¿Uno? Sí, uno de los encargados, sí. ¿Con un equipo? Tenemos un equipo que es muy importante. Bien. ¿Ingeniero agrónomo acá del club? A cargo del club, sí. ¿Hasta cuánto tiempo estás acá en el club? Ya cumplí dos años acá en el club. Me llamaron desde que se terminaron a hacer las obras de renovación para acompañar un poco lo que eran los procesos de la empresa europea que hizo toda esta construcción. Y que quede el conocimiento que traigan ellos acá también, ¿no? Dentro del club. Lo que tenemos allá es, que te mostramos en la sala de bombas, es refrigeración, calefacción, aireación. Y tener la posibilidad de que un día de lluvia muy fuerte se pueda jugar el partido sin ningún problema, cosa que antes capaz no se podía. Claro, me imagino. ¿Cuál es la responsabilidad más grande que vos tenés como ingeniero agrónomo del club? Tenés que presentar el campo de juego para los días de partido, cuando viene la cancha llena. Lo que representa también es el lugar donde van a jugar al fútbol también, ¿no? Entonces, y que al mismo tiempo sea una obra de arte que pueda verse tanto en la tele como para el público local. En River tienen lugar cerca de 28 actividades deportivas distintas. Van desde el fútbol al hockey, pasando por taekwondo, volei, water polo, tenis de mesa y boxeo, entre otras. Para que todo funcione, en el Monumental trabajan 1.200 personas. Y si hay algo destacable del estadio, es que es ideal para alojar recitales de música. Grandes figuras como los Rolling Stones, ICDC, Soda Stereo, Madonna, Coldplay, Lady Gaga, Roger Waters, La Renga y Los Piojos pasaron por River. Cuando arrancó el informe te dijimos que te íbamos a mostrar un lugar especial acá dentro del Monumental. Y hoy te vamos a mostrar el lugar de donde salieron Germán Pesela, Julián Álvarez y Enzo Fernández. Y la persona correcta para hablar y para que nos cuente todos los secretos es Tito, que es el encargado de Casa River. Hola Vale, ¿cómo andas? Bienvenida a Casa River. Un placer, gracias por recibirnos. Increíble este lugar. Terrible. La Casa de los Sueños. Es literalmente la Casa de los Sueños. ¿Cuántos chicos hay acá hoy? Hoy tenés 70 chicos. 70 chicos, de los cuales 14 son infantiles. 2012, 11, 10. 12 años, 13, 14. Y después es hasta los 18, 17 que se quedan acá. ¿Y cómo es el tema de la contención? Porque Tito, yo me imagino que acaso es como un padre. Sí, sí. Soy como un padre. Es duro. Es entender que es esto primero. Entender de que dejan a la familia, de que hay que crecer desde chiquito. ¿Sí? Vos venís con 13 años y ya te pedimos cosas de adulto por ahí, que te portes como un adulto. Y quemar la etapa más linda que tenemos desde su hermano, que es la adolescencia, se complica. Así que, nada. ¿Y es mucho esfuerzo, mucha disciplina también? Todo. Todo es esfuerzo, disciplina, no bajar los brazos, seguir, seguir, porque te van a pasar un montón de cosas y vos tenés que seguir, seguir. Vas a ver que ponen a otro, que ponen a uno y vos tenés que seguir, seguir. Y los que te damos fuerza somos nosotros, que nos tenés presentes y después, bueno, tu familia, desde el teléfono, por ahí, ¿viste? Así que, por eso te dije, te pedimos cosas grandes siendo chiquitos. Recién hablábamos de, bueno, los campeones del mundo. Sí. Julián, Denso, Germán. Me imagino que los conocés y estuviste también acompañándolos un montón. Los conozco desde otro lado yo, como chicos, como después pasaron a ser adolescentes, como personas. Por ahí no los conozco y los felicito, todo. Me encanta que hayan salido campeones del mundo, que tengan esa carrera que vinieron a buscar, que la tienen redonda, redonda por ahora. Uno tiene contacto con ellos, pero es desde otro lado. O sea, desde, hola, ¿cómo andás? Y si nos tenemos que insultar un ratito, si nos tenemos que reír un ratito. Con toda la confianza del mundo. Ningún problema. ¿Alguna anécdota que te acuerdes puntualmente de ellos? Me imagino que debe haber un montón en Casa River. Lo único que te puedo contar es de Montiel. Montiel es un pibe bárbaro, que se lo recontra merece. Es un pibe que, a pesar que en la parte educativa no nos iba bien, pero en un relojito, en sus desayunos, en sus meriendas, en todo. Y eso lo sabía llevar perfecto. Perfecto. Vive 10. En eso, 10 puntos. Te puedo contar que son todas buenas personas. Vivimos muchas cosas, muchas travesuras, seguro. Pero el caballero no tiene memoria. Está espectacular. El caballero no tiene memoria. Y ahora sí, llegamos al final de este video. Si te gustó, poné me gusta, suscríbete al canal. Y también comentanos qué otro lugar te gustaría que Clarín te muestre por dentro. Gracias por ver el video.